En otras informaciones, Nadine Heredia deberá acudir este jueves al Congreso de la República para declarar en la comisión la vallato del Congreso. Hoy la primera dama respondió al congresista Juan Pari, presidente de este grupo de trabajo. A través de su cuenta de Twitter dice, Señor Pari, su citación llegó ayer, no hace días, como mencionaba en los medios. Que su notificador le informe bien, lo dejaron debajo de la puerta, sin embargo, Nadine Heredia no precisa si acudirá o no al Congreso de la República.